... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más, o mejor dicho, un año más, a este braserillo, a este tiempo de debate, que atención, quiero que presten atención a esta cifra. Cumple en este 2023 25 años de emisión, 25 años de tertulias por donde han pasado cientos de personas, colaboradores, periodistas, políticos, sindicalistas, ciudadanos con opinión, 25 años de debate en televisión que han dado para mucho y que hoy, quien les habla, quien se dirige a ustedes, con mucho orgullo tiene el honor de presentar. El Braserillo ya es el programa de televisión decano de la televisión de Castilla-La Mancha, de la región Castilla-La Mancheca. Nació mucho antes que la televisión regional. Una aventura que nacía. La embrión estaba en el Hotel Beatriz de Toledo, con un improvisado plató, y que ha tenido varios conductores. Un espacio que han presentado y conducido grandes compañeros, grandes periodistas, como Juan Manuel Andares en los inicios, un buen conocido en la ciudad de Toledo como Alfonso Silva, y el gran Chema Marín, al que cogimos el testigo de un programa que ha ido creciendo en muchas cosas, en audiencia, gesto que agradecemos a todos ustedes, en numerosos colaboradores, pero sobre todo también en pluralidad. Sobre todo en pluralidad. Aquí no hablan solo los de un lado. Las opiniones gustarán más o gustarán menos, pero son diferentes, son distintas, son plurales, y esa balanza, esa ecuanimidad, es la que seguirá marcando este Braserillo, su Braserillo, que además no va al dictado de nadie, que hace que hondee la bandera de la libertad en la opinión, y que por supuesto seguirá, ojalá, por muchos años más. Nuestro recuerdo a todos los que han pasado o se han arrimado al Braserillo en estos 25 años, muchos de ellos venían como colaboradores o políticos y terminaron siendo alcaldes y alcaldesas. Algo tendrá también este espacio. Algo tendrá este Braserillo, y nuestro primer saludo del año a los tertulianos que configuran la primera mesa de 2023 de análisis de este 10 de enero, y que por supuesto son parte de la historia de estos 25 años. Carlos Bermejo Corral, feliz año, buena noche, bienvenido. Feliz año, Jesús, feliz año a toda nuestra audiencia de Teletolero. Está también con nosotros otro Carlos, que también es periodista como tú, Carlos Muñoz, también una persona conocida y que también, como digo, forma parte de la historia. Feliz año, Carlos, bienvenido. Muy buenas, feliz año, y yo todavía recuerdo aquellos inicios, efectivamente, en el Hotel Beatriz, retransmitiendo corridas taurinas en aquella época mía. Por este programa, pues ahí está, ese Braserillo encendido durante 25 años. Antonio Illán, profesor, buenas noches, feliz año. Feliz año, y el Braserillo calienta la realidad y da luz. Sí, señor, calienta la luz y, sobre todo, nos cobija, que eso es lo importante. Y Guillermo, otro profesor, Guillermo Muñoz Flores, feliz año, buenas noches y bienvenido. Pues muchas gracias por haberme invitado para inaugurar el 2023. Feliz año a todos los televidentes. Pues vamos a ver cómo viene este programa, que viene centrado, sobre todo, en lo que serán las elecciones de mayo de 2023. Ya estamos iniciando el año y ayer mismo ya, pues, un partido político en Castilla-La Mancha, el Partido Popular, concretamente, lanzaba las primeras líneas y todo lo que conlleva, entre otras cosas, pues una pre-campaña o campaña electoral que ya podemos decir que ha comenzado. Como digo, ayer el Partido Popular, en el Cigarral del Bosque de Toledo, presentó ante los medios de comunicación de la región las líneas, las trazas que van a seguir en esta campaña de municipales y autonómicas. Además, el PSOE de Castilla-La Mancha ha anunciado que realizará una campaña cimentada, centrada en la imagen, en la cercanía y en los logros de su candidato, todavía no oficial, pero seguro, Emiliano García Page, Vox, que ya tiene candidatos oficiales a la Junta, y Ciudadanos, que se encuentra en una encrucijada, en una incertidumbre, porque en Madrid están en primarias, y a partir de saber si tendremos lideresa o tendrán lideresa los políticos del Partido Naranja, pues sabremos qué ocurrirá también en Castilla-La Mancha. Y Podemos, pues a García Gascón, que le ha presentado también, no sabemos si como candidato oficial, pero sí como, por lo menos, representante de Podemos en Castilla-La Mancha. Pero quien tiene candidato oficial es el Partido Popular, y quien tiene también candidato a la Junta, podemos decir que es Emiliano García Page, Ciudadanos, como digo, que sigue siendo una incógnita, porque aparte de su incertidumbre, como digo, como partido de futuro, pues anda en esas primarias, con arrimadas Edmundo Bal, y otros para encontrar un líder o lideresa. Vox tiene candidato a la alcaldía de Toledo, y candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo anunciaba en Navidad, el concejal de Vox, en el Ayuntamiento de Talavera, David Moreno, también ha estado aquí presente, como tertuliano, y portavoz de esta formación, será el candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha. E Inés Cañizares, también presente como tertuliana, y diputada en las Cortes, por Vox, candidata a la alcaldía de la capital regional. Será de lo que hablemos, pero no de lo único. Hay polémicas con el trasvase, polémica que llega desde Tierras del Levante, con la petición de que no se corte, se cierre el trasvase Tajo Segura. Hablaremos de encuestas, de si hay división de poderes en España, del COVID, que sigue latente, y de las vacunas en la región para combatirlo, de la presentación, volviendo a la política más cercana, de candidatos ya para las principales ciudades, y de la vuelta a la cruda realidad, en sólo diez días, cinco mujeres, con el último y macabro caso de Marbella, asesinadas presuntamente a manos de sus parejas o exparejas, en sólo un día, ojo, han sido cuatro mujeres las que han muerto, con esa violencia de género, violencia machista, violencia o asesinato, ya se habla de pocos medios materiales y humanos para la policía y la guardia civil, de desprotección de las víctimas de violencia, de que no se ha avanzado nada, lo vamos a analizar, pero antes, y porque pasar otro año más, atravesar ese Rubicón del 2022 y de la Navidad, merece un comentario de nuestros invitados aquí, hoy representados, pues me gustaría fijarme un poquito en las pasadas Navidades, cómo las habéis pasado, pero sobre todo, preguntaros algo, plantearos algo que muchos están achacando, hay mucha gente que está achacando que han sido demasiado largas, con muchos días, y con una costumbre que hace pocos años se ha instalado en nuestro país, lo de iluminar con luces de Navidad algunas ciudades, pero mucho antes de la Navidad, bueno, antes, antes, tan antes, que la Navidad antes comenzaba el 22 de diciembre, era cuando empezábamos en los medios de comunicación a poner canciones de Navidad, y a poner recursos navideños, y parecía que ese día era cuando ya comenzábamos a cantar villancicos, pero no, antes la Navidad comenzaba el 22 de diciembre con la lotería, pero algunos ayuntamientos han decidido, dicen, activar el comercio, la vida navideña, con un encendido espectacular, de luces navideñas, ahí está el iluminado entre comillas alcalde, lo digo lo de iluminado por utilizar un símil, no lo hago despectivamente contra Abel Caballero, que es el alcalde de Vigo, que es un alcalde además con muchas luces, pues ha adelantado el encendido navideño de su ciudad de Vigo, al 19 de noviembre de 2022, luces que se van a apagar el día 15 de enero, en Mojácar las van a dejar hasta el día 31 de enero, lo que os planteo, con tantos días encendidos de luces, desde noviembre, ese gasto que es el Black Friday, bueno, para los comercios, pero recordando, es bueno esto para los bolsillos, empiezo por ticar los vermejos, ¿tú crees que son muchos días y que se va perdiendo el espíritu navideño que reinaba en España? La Navidad cristiana son los mismos días de siempre, del 25, del 24 de diciembre al 6 de enero, pero es verdad que la Navidad ha perdido parte de su esencia cristiana para tener un aspecto mucho más consumista, precisamente el análisis que hacen los medios de comunicación de la Navidad es inmediatamente económico, el comercio alcanza una Navidad normal después de tres años, las ventas de las empresas mayoristas han tenido un comportamiento similar al de la prepandemia y el consumidor además ha anunciado que no está dispuesto a renunciar a nada en estos años. Años locos, y ahora explicaré por qué, porque a pesar de la subida de los precios de la cesta de la compra, que ha visto un incremento en torno al 15%, las ventas tanto de los mayoristas, Mercamadrid y Mercabarna, como de los comercios medianos, se han recuperado esa bonanza prepandémica. Y después de la Navidad, como tú decías, llegan las rebajas y el consumo se vuelve a disparar de nuevo en todos los sectores, en las compras, en los viajes, en los hoteles llenos, pareciera que en España realmente solamente estamos en crisis sobre el papel. Y es que, permíteme, pues esto ya termino, antes del crack del 29, antes de aquel famoso jueves negro, vinieron los maravillosos, los felices, los locos años 20, y me parece que estamos teniendo un comportamiento parecido. Buena apreciación, buena apreciación, Bermejo. Antonio Guillán, el Black Friday, usted que lo conoce, solo se celebra un día en Estados Unidos. Es que aquí nos gustan mucho las costumbres yankees, las que vienen de Estados Unidos, no nos gusta nada, no nos gustan nada los yankees, pero luego al final, el Halloween esto, lo del truco, trato, trato, truco. Pero claro, el Black Friday en Estados Unidos es un viernes, en el cual aprovechan los comerciantes, que no han tenido salida de productos para ese día, un viernes, no el sábado. Aquí el Black Friday, muchos comercios han celebrado un mes entero, en noviembre, en diciembre y demás, pero claro, es que está el Black Friday, que es otro gasto más añadido, las luces de Navidad, el Black Friday, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que España, iluminado lo de España, el asunto, vamos. Es un país fiestero por excelencia, que se aplica a las fiestas propias y las que vienen de fuera, y les da un aire nacional, y España da un aire nacional al Halloween, ha dado un aire nacional al Black Friday, y ha dado un aire nacional al Papá Noel, y seguimos con las nuestras, porque ahí tenemos también los santos, que vienen a ser un poco antes que el Black Friday, tenemos la Inmaculada, que viene a ser un poco antes que Papá Noel, tenemos, mantenemos la Navidad, mantenemos fin de año, mantenemos reyes, es decir, estamos todo el día de fiesta. Sí, pero esto es comercial, es algo comercial, Antonio. sí, bueno, pues está muy bien. España le da un aire comercial a los espíritus que tienen otras fiestas, hablabais antes del espíritu de la Navidad, bueno, pues el espíritu de la Navidad como tal, se pierde, pero se ha ganado en espíritu festivo. O sea, ha muerto, ha muerto el espíritu de la Navidad, muere el Día de los Santos, que la gente utilizamos para ir al Campo Santo, a rendir homenaje a nuestros muertos, cada vez menos, y vemos a gente vestida de caravelas por la calle. Con lo cual, quiero decir, hablabais de las luces de Navidad, que se encienden en noviembre y se apagan en algunos lugares a finales de enero, y donde todo esto que antes era para alegrar la época festiva que va de entre el 22 de diciembre, día de la lotería, hasta el día 6, día de reyes, pues resulta que lo estamos haciendo un elemento puramente económico. De tal manera que yo diría así por resumir que estamos ante una idea de que el Dios es el consumo. Mira, yo lo tengo muy claro, cuando hablabas antes de, y se está perdiendo el espíritu de Navidad, y yo es que creo el espíritu de medio, prácticamente, en este momento no existe, yo recuerdo cuando era chico, que la situación era otra, o sea, tuve ya en las calles el 6 de enero, atestadas de niños jugando en la calle, con los juguetes que les habían traído esa misma mañana, y ahora este año, salía el 6 de enero, y las calles estaban desiertas, lo cual una de dos, pues te da por pensar que la inmensa mayoría de los críos, pues estarían jugando en su casa con las maquinitas famosas, ¿no? Entonces, espíritu navideño, es que es difícil mantener una tensión durante tres semanas, ¿no? Desde, hablabais antes del día 22 de diciembre, es que desde... El bolsillo, no, no, lo que es difícil de mantener es el bolsillo. Totalmente, pero que en los cenas navideñas, cenas de empresas, Black Friday, Reyes Magos, Papá Noel, más gasto, más días, es que yo entiendo que está muy bien activar, que yo apoyo a los comerciantes, soy la persona que más apoya al comercio local, primero comprarlo, pero Carlos, es que estamos en un bolsillo, que es el que es. Productos navideños desde octubre, o sea, que había turrón y mazapán y polvorones desde el 15 de octubre. Y lo tenía en verano que estaba bien. Es ridículo, y a dónde voy es, que era un dato que tenía aquí, y yo no lo sé si esto, creérmelo o no, pero lo que dice la estadística, un informe que he visto esta mañana de Deloitte, pues será que desde en los últimos 4, 5, 6 años, se ha mantenido una media de 600, 630 euros de gasto por persona durante las navidades. Recuerdo, resalto, subrayo, eso del Black Friday, Estados Unidos, de dónde viene esta acción, es solo un viernes, un fin de semana, solo un viernes. Aquí hay comercios que lo han hecho un mes, un mes entero. Papá Noel, que está bien para que los niños puedan jugar, recuerdo, no se está desmotivando de alguna manera, el espíritu navideño, no llegan ya desinflados un poco los reyes magos, Guillermo Muñoz Flores, a lo que se les está dedicando quizás, menor gasto, después de lo que antes se está motivando. Hay comerciantes que se quejan de menos gasto en los reyes magos. La Navidad está cambiando, lo dice Antonio Guillán, está cambiando. Y este paso del alcalde de Vigo, que es capaz de montar luces de Navidad en la playa en verano, ¿no, Guillermo? Bueno, es posible. España siempre está con los brazos abiertos para importar cosas del extranjero y siempre estamos en la incoherencia más absoluta, según mi opinión. Es decir, los agoreros de la economía decían que, el último trimestre del año, iba a ser malo. Y resulta que todos los indicadores dicen que la sociedad se ha echado a la calle para gastar dinero en estas fiestas navideñas. Es decir, mayor incoherencia en una época de crisis, que las personas se gasten el dinero, pues yo creo que no la hay. Pero quizás sea... Pero está todo lleno, ¿eh? Está todo lleno, Guillermo. Sea por aquello del carpe diem, que dice, voy a vivir hoy y no me voy a preocupar del mañana. Claro. Un economista que oía yo el otro día, que parece ser que sabe mucho de economía, decía que el último trimestre del año no iba a ser el malo. El que va a ser malo, económicamente hablando, va a ser el primero de este año. Vale, una cosa, os dejo, pero es importante lo que dice Guillermo, todo lleno, todo lo restaurante lleno, todo el mundo pidiendo reserva de mesas, es decir, que hay mucho dinero, hay mucho dinero, que ha aflorado mucho dinero. Luego hablaremos también de lo de pagar con tarjeta, que esto es una cosa que ya se está oyendo, que parece que quieren que todo el mundo... Hay un vídeo muy viral de Mario Conde diciendo que... Y tiene mucha razón, tiene mucha razón. Dice alguien que fue muy importante en este país, que dice, bueno, te van a controlar todo, porque tú compras, tú vas al cine, que vas mucho, Bermejo, y ya no hace falta hacer estadísticas. Van a saber a qué película has visto, a qué hora has ido, con quién has ido, cómo has pagado, cuántas palomitas te has comido, en qué restaurante vas, y todo eso se controla a través de una tarjeta de crédito. Ese es el control absoluto. Dicen por ahí que el achaque es que hay mucho dinero negro. Bueno, pues no sabemos si habrá mucho dinero negro, pero la verdad que la gente está bastante ya mosqueada con este control tan importante. A ver, un breve comentario sobre lo que estamos hablando. Espíritu navideño, yo creo que ha sido muy largo, está muy bien para el comercio, pero el comercio tiene que entender que está muy mal para el bolsillo estirar tanto, tener tantas opciones de gasto. Solo quería decir un dato que me ha llamado mucho la atención. Yo he pasado las navidades en el extranjero, en un sitio muy especial, concretamente en Dubái, que es donde se hacen los fuegos artificiales más espectaculares del mundo mundial, el día de la noche de Año Nuevo. Qatar está al lado, te digo los de Dubái. En esa zona, en esa zona. Es lo que... Los mayores fuegos artificiales que se puede haber, que además se hacen en muchísimas partes de la ciudad. Seguro que son pirotécnicos valencianos los que han ido. De donde sean, pero son espectaculares. Y a lo que voy es que, mientras que en España, me supongo que Abel Caballero en Vigo paga las luces para que vaya la gente allí a Vigo a verlo y tal, y se gaste el dinero en Vigo y en Toledo, pues la iluminación la pagará el ayuntamiento y en Talavera y en todas partes, los grandísimos fuegos artificiales de Dubái no los paga la municipalidad de Dubái, los pagan los hoteles. Anda, fíjate. Y son miles cientos de millones. Bueno, por cierto, terminamos ya, vamos a dar carpetazos, si os parece, al 2022, pero termino con los cuatro. Vosotros que estáis muy bien informados, que analizáis todo, que manejáis mucha información, muy breve, ¿eh? ¿Cuál creéis que ha sido la noticia más importante de 2022 para Carlos Bermejo? ¿Cuál ha sido? Bueno, fíjate que hemos tenido la muerte de un papa, lo de Brasil, bueno, esto es Brasil hacia ahora, pero bueno. Yo creo que España comenzó el año despidiendo, diciendo adiós a la erupción del volcán de La Palma, que parece que hace muchos años, pero ha sido hace nada. Para ti, eso es la noticia más importante. Terminamos despidándonos de forma un poco decepcionante el Mundial, yo creo que la actualidad es muy poliédrica y tiene muchas caras, pero por resumirlo muy rápido, yo creo que la noticia ha sido la subida de los precios, la guerra, los incendios, que este año... Bueno, eso son muchas noticias. Yo creo que la noticia internacional sería la guerra, la noticia nacional, la subida de la cesta de la compra y deportiva, pues la manera de ser antes de irnos de la humanidad. A ver, si os quedáis con una, yo sé que es difícil porque han pasado muchas cosas, la guerra es muy... Ahí siguen ahí pegándose tiros, dos países que nos afectan luego a todos. Para Carlos Muñoz... Te voy a decir la noticia para mí, pero con tres ejemplos y me los permite. Venga. Es la incoherencia absoluta de Pedro Sánchez durante este 2022 especialmente, y te pongo tres ejemplos. La famosa crisis del sí es sí con 130 violadores... Ahora vamos para ello. ...o sinvergüenzas... Noticia importante para ti. ...teniendo que estar. La crisis de la valla de Melilla sin que haya dimitido Marlaska, lo de Irene Montero sin que haya dimitido Irene Montero, lo del delito de sedición sin que haya dimitido Pilar Job. O sea, te quiero decir, para mí... ¡Qué político! ...hago lo que me dé la gana, que no pasa absolutamente nada. Yo he hecho en falta tres dimisiones. Me abrumáis con tantos datos, yo he pedido solo una noticia, para Guillermo Muñoz Flores, venga. Pues para mí yo dividiría en noticia buena y noticia mal. Venga una, no, pero ya yo pedí una. Una, noticia buena, que el COVID remitió y eso fue bueno para toda la sociedad. Eso sí que es bueno. Y otra noticia... No ha remitido, ¿eh? No ha remitido, pero... No ha remitido. Se ha podido vivir... Dice alguien por experiencia. Se ha podido vivir... De otra manera, de otra manera. Y hay una noticia, hay una noticia a nivel mundial que a mí, desde luego, me satisface mucho y es que un equipo de científicos en Estados Unidos, por fin, han descubierto o han llegado a la conclusión de la fusión nuclear. De la fusión nuclear. Y eso, para mí, es una gran noticia. Tendremos energía barata, limpia... No, si queréis, hablamos de las noticias malas. No, no, luego ya, sí, bueno, aquí ya saben ustedes por dónde pajean todos, ¿no? Porque fíjense, Carlos Muñoz, como atizado, ¿eh? Y además al mismo sitio. A ver, Antonio Illán, que te tengo más que un nublado. Tengo clarísimo un par de noticias buenas para España y una noticia mala que es para todo el mundo y que va a influir en muchas de las cosas que están pasando. La noticia mala es la guerra que influye, pues, en la energía, influye en la economía, influye en las relaciones mundiales y tal. Estamos de acuerdo. Eso yo creo que esa es la gran noticia del 2022. Mala, mala. Y las dos buenas noticias para España del 2022, la primera es que el problema catalán se está solucionando. El problema catalán se está solucionando aunque no os guste reconocerlo y dos, el avance importante que se ha cometido en el desarrollo legal de lo que son los avances sociales. A ver, ¿por qué hacéis aspavientos? Carlos Muñoz, rápidamente antes de ir al primer bloque de publicidad. Mira, que yo con Antonio me cae bien, pero cuando escuché estas barbaridades dice, dice, no, dice, bueno, es por que se está solucionando el problema de Cataluña y se está solucionando el problema de Cataluña y se está generando un problema en el reto de España. Por lo tanto, dice, ¿cuál es la noticia buena? Pues pregúntale a un exterminio que piensa de tener que estar, de tener que estar aceptando un delito de sedición a la carta. Pregúntale un exterminio que no tenga problemas con lo del problema catalán. Pues estará tan a gusto. ¿Pero cómo va a estar a gusto una persona cuando te estás viendo que se están cargando un país de esta forma? ¿Cómo que se está cargando el país? Yo no veo que el país se cargue, se estén cargando por ningún sitio. ¿Tú conoces a un solo toledano, a uno toledano, que de verdad esté de acuerdo con que se estén haciendo, pero constantemente prestaciones, que se esté constantemente haciendo cesiones a Cataluña? ¿Por qué a Toledo no? ¿Por qué a Burgos no? Guillermo, dicho con toda simpatía a mi amigo Antonio, tengo que decirle que lo que acabas de decir no te lo crees ni tú. Ni tú. Yo no lo creo perfectamente. Y ahí tienes los medios de comunicación. Porque el tema catalán no se ha solucionado y por lo tanto está latente y ya veremos lo que nos espera en el futuro. Lo que sí está claro es que tenemos un presidente de gobierno que está genufleso ante los intereses independentistas de Cataluña. Eso sí está claro. Porque por sus hechos les conoceréis. Todas las medidas que ha tomado legislativas y de otra naturaleza son en la línea de favorecer a los sediciosos catalanes. Con tal con tal de seguir él sentado en el sillón. Sediciosos que no lo serán con la nueva ley que ha reformado el gobierno. Esa es una palabrería que tú te estás inventando ahora. No, no, no. La realidad es que a las encuestas dice problema catalán. Antes estaba en el número uno y ahora está en el 24. pero he escuchado Pérez Aragonés diciendo y a todas las fuerzas independentistas que gobiernan Cataluña decir que ellos su objetivo es la independencia. O sea que el problema no se ha acabado. Yo le doy la razón a Antonio. Ahora cuando estaba aparcando me han cruzado con gente que estaba hablando de Cataluña y de que se ha solucionado el problema. Vamos a publicidad, señores. Eres lo suficientemente inteligente. Vamos a publicidad, señores. Ellos siguen debatiendo. Va a ser muy breve la pausa porque dentro de esas últimas noticias del año hay varias claves que han atravesado 2023 y vamos a hablar de muchas cosas. Hay un tema triste. Volvemos a la cruda realidad. Asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas. En solo un día 4 y estamos hoy a 10 de enero. Estamos en la noche del 10 de enero. Estamos al filo de la medianoche. Casi, casi hemos tenido una muerte, una desgraciada, una trágica muerte por día y solo llevamos 10 días de enero. Enseguida después de la publicidad abordamos esto y por supuesto toda la actualidad política de Castilla-La Mancha que es muy interesante en el Braserillo. 25 años estamos cumpliendo. dentro de esas últimas noticias del año en varias claves para recordar, para actualizar después del largo parón navideño de recuerdo políticamente las últimas encuestas arrojaban cierto hundimiento de Pedro Sánchez y su gobierno. También cierta igualdad del PP y PSOE en intención de voto en la mayoría de autonomías. Una encuesta conocida este mismo lunes ya habla de que hay algunas autonomías en peligro para el Partido Ciudadista. Caso de Extremadura, caso de Baleares. En Castilla-La Mancha la cosa más igualada y un malestar que arrojan otras encuestas incluso en los votantes del PSOE tiene mucho que ver por las decisiones del gobierno de las que hablaba como noticia del año Carlos Muñoz y Podemos, el gobierno de PSOE y Podemos en asuntos como la reforma de la sedición la malversación y el sometimiento bien visible a pesar de lo que diga Antonio Illán a vista de todo el mundo a los partidos independentistas y destructores de la normalidad democrática en España sobre todo ese apoyo a partidos en contra de la Constitución pues le hacen pasar quizá otro rubicón también al Partido Socialista. Recordemos que son partidos que están contra la Constitución Española. Y luego está el asunto del Poder Judicial, el Poder Legislativo y todas las polémicas que han marcado los últimos días del pasado año 2022 que también aclaran a la ciudadanía, dejan claro a los ciudadanos, Guillermo, de este país que los partidos quieren, desean y necesitan seguir por decirlo de alguna manera anclados en el, por decirlo de alguna manera más educada y más amable, sirviendo de base, yo diría, a los poderes jurídicos. eso es lo que quieren los partidos, repito por no decir algo que ustedes tienen en mente. La pregunta en este nuevo año que hay que hacerse y os traslado, ¿hay división de poderes en España? ¿Crees que va a haber división de poderes en España después de todo lo que hemos visto con el Poder Judicial o no va a haber división de poderes en España? Bueno, vamos a ver, no es absoluta una contestación, es decir, lo que está claro es que la Constitución española contempla formalmente que España tiene tres poderes perfectamente en la Constitución, están recogidos con toda claridad. Ahora bien, si ya pasamos a la política, es decir, a la acción política y al día a día, esa división no está tan clara porque y estos todos los partidos políticos yo creo que han hecho uso de ellos que es extender sus tentáculos desde el poder ejecutivo al legislativo y al judicial y lo que hemos visto en los últimos días es una lucha para conseguir dominar esas instituciones y esos poderes porque eso le viene bien siempre al poder ejecutivo lo que he dicho que quieren seguir siendo base en los gobiernos y los partidos si nos vamos ya en concreto a los poderes en concreto el poder el poder ejecutivo que es el gobierno ese tiene que ejecutar y tiene que gobernar el poder legislativo en mi opinión ahí hay una docilidad total respecto al partido gobernante es decir los diputados no están están como diría yo sin libertad de voto para en un momento determinado cuando haya que votar una ley que en conciencia ellos no la aprobarían por dignidad que la puedan votar negativamente sin ser castigados por el partido venga que cosa que está pasando que hay ganas de hablar y opinar sobre este tema Bermejo hay división de poderes en España te pregunto pese a Sánchez sí pero frente a este planteamiento positivista también hay que tener un argumentario realista y no hay que olvidar que España en un mandato en una legislatura ha pasado de ser una democracia plena en 2019 a una democracia imperfecta en 2021 y a una democracia defectuosa en 2022 y no son palabras mías por eso echaba mano a los papeles es la clasificación que acaba de publicar el seminario inglés de Economist a finales de este año 2022 que acabamos de terminar y precisamente tiene que enlazar con lo que tú acabas de decir de la separación de poderes el seminario británico dice que España es una democracia imperfecta y defectuosa porque no existe una clara separación de poderes ¿a qué acuso yo esto? principalmente al fragmentarismo político que también ha contribuido mucho a esa sensación y ha contribuido a que se rebajen en dos puntos la calificación en el índice de calidad democrática que ya se equipara en España con países como Sudáfrica Israel Estonia o Botsuana mira si en 2021 y termino ya España que haya seis puestos desde su calificación hasta el número 22 este año que acabamos de terminar 2022 ha bajado otros dos puntos más estamos en la lista en el número 24 y España ha venido a menos por una triple fragmentación la fragmentación de la división engendrada por los separatismos locales la división engendrada entre los partidos y la división engendrada por la lucha de clases de estos partidos es decir nuestro país está sufriendo una fragmentación parlamentaria cada vez más acusada así como una letanía de agravios y durezas entre los partidos y un creciente nacionalismo que en contra de lo que decía antes Antonio ha aumentado en Cataluña fíjate entre estas dos frases solo median pues casi 100 años la primera la de las tres causas de la división de España lo dijo en un discurso José Antonio Primo de Rivera no soy yo farangista pero en 1933 y la segunda es del diario de Economist en 2022 bueno Antonio no está nada de acuerdo bueno es que digamos que ante un discurso que abarca 100 años pero bien preparado el discurso se ha documentado Bermejo para tratar de ver cuál es la situación actual me parece un poco complejo así como así que como como argumentar a bote pronto y sin papeles ¿no? lo de la democracia deficitaria que decía Carlos Bermejo que decía el periódico Expansión hay que tener en cuenta una cosa que se vuelve deficitaria porque el PP ha estado bloqueando durante los años que no lleva gobernando el poder judicial por mantenerlo en su corralito y el poder y el y el tribunal constitucional eso es hacer defectuosa la democracia del desarrollo español de los tres poderes eso por un lado y por otro yo creo que en la constitución él lo decía están muy claros los tres poderes y las funciones que tienen pero también hay unos mecanismos que están establecidos constitucionalmente de cómo elegirlos de cómo elegirlos que es lo que está lo que está leyes que deberían ser modificadas para que no se modifiquen pero mientras no se modifiquen había unos mecanismos para elegirlos a los que el PP se ha opuesto es que ahí está el error en mi opinión en esas leyes pues que se rehagan las leyes y para eso está el poder legislativo un tragalá y es lo que el poder judicial se está sacudiendo esa presión ¿qué piensas tú Carlos? ¿hay división de poderes? ¿hay división de poderes? pues estoy mucho muy en la línea de lo que ha dicho Mitocayo o sea hay división de poderes en el momento en el que si hay división de poderes es evidente pero en el momento que el ejecutivo perdón el ejecutivo no el Pedro Sánchez intente inmiscuirse en el judicial pues se produce los que se están sacudiendo esa presión y yo creo que lo del constitucional que has dicho Antonio de decir no pues bueno que Cataluña lo que estábamos hablando y demás pues bueno yo creo que lo que ha sido es decir vamos a frenar esta situación una cuestión más sobre este déficit democrático o sea que un poder legislativo se inmiscuya en el poder legislativo que es donde reside la soberanía del pueblo con los votos directos de la gente como ha hecho como se ha hecho en estos tiempos de atrás en el mes de diciembre pues me parece muy duro pero estás de acuerdo entonces con eso una salvedad Antonio muy breve por favor el poder legislativo por mucho la separación de poderes no no requiere la independencia de los tres poderes no en el legislativo reside en la independencia en la libertad de los tres poderes que constituyen el estado vamos a ver muy breve por favor entrándome en el poder en el poder judicial esto yo al menos no lo entiendo es decir el poder judicial está politizado al máximo y lo voy a tratar de demostrar rápidamente como en un país que hay cinco asociaciones de magistrados y jueces cada una con su ideología y luego tienes declaraciones que te dicen que cuando que eso no tiene nada que ver que el que se asocien en base a su ideología en estas cinco asociaciones que no tiene nada que ver para que haya objetividad en las sentencias mire eso no se lo cree nadie nadie absolutamente porque la objetividad no existe no puede existir en el momento que tú sabes cómo piensa el juez que te ha tocado y prueba de ello es que la lucha que hay entre los partidos políticos para dominar el constitucional y otros órganos están a ver si meten a los suyos para saber que tienen más votos y sacar adelante todos sus proyectos ideológicos y luego has hablado del pueblo y Antonio ha dicho el pueblo el pueblo de Brasil Carlos Muñoz luego está lo del pueblo de Brasil esto ha sido el regalo de reyes que ha tenido el pueblo brasileiro el asalto parecido al que tuvo lugar en el Capitolio de Estados Unidos por parte de una turba de miles de personas esta forma de protestar cuando los suyos no ganan las elecciones ¿no? ¿cómo lo has visto? a ver es que ya me dio pena cuando pasó en Estados Unidos y aquí pues es lo mismo o sea es que en el momento en el que tú intentas demostrar que lleva razón pues con un bate de béisbol en la mano pues mal asunto ¿no? o sea tomar el congreso no tiene ningún sentido nunca y si encima se producen altercados pues menos todavía por lo tanto yo creo que no puede estar nadie de acuerdo lo diga Bolsonaro o lo diga San Pedro sí pero aquí en España Carlos se rasgan las vestiduras con lo de Brasil ahora primero con lo de con lo de el Capitolio cuando hubo ese salto al Capitolio por los trampistas dicen por los seguidores de Trump y aquí se rasgan las vestiduras y acusan a la extrema a la extrema derecha cuando la extrema izquierda española comandada por Pablo Iglesias ¿se acuerdan ustedes de Pablo Iglesias? alentó rodear el congreso se rodeó cuando ganó Rajoy las elecciones la policía les dio para el pelo y Pablo Iglesias dijo que aunque les pegaban estaba emocionado revisen ustedes sus Twitter mensajes o cualquier periódico digital de aquellas fechas rodearon cuando estaba Rajoy porque no les gustó el resultado de las urnas para luego ser nombrado curiosamente ojo vicepresidente del gobierno o sea que lecciones pocas las justas ante esto que es una barbaridad lo que está diciendo Carlos esto es una barbaridad lo que pasó lo que ha pasado en Brasil es una barbaridad pero que antes esto ocurrió en nuestro país hablando de populismo de Bolsonaro de Trump como asaltantes pero en España tenemos dice Antonio Yan que no pero tenemos ante la consecuencia ibérica esto que está pasando ahora ante esa consecuencia en España de rodear el congreso la policía intervino Pablo Iglesias se ha emocionado viendo a esos héroes a esos titanes rodear el congreso de los diputados en la carrera de San Jerónimo y es más aquí se entró a la fuerza en una consejería de una institución y pasó aquí en España pasó en Cataluña destrozaron vehículos de la policía se subieron a ellos y de eso no nos acordamos se olvida pronto pero aquí fueron los pioneros Antonio Yan antes que en el Capitolio y en Brasil aquí tuvimos los pioneros ibéricos nada tiene que ver una manifestación pacífica y lo que yo cuento como comunicador y como ejerciendo la profesión de periodista hemos reflejado en todos los periódicos saca los periódicos a que no se rodeó el congreso si te digo que no es nada tiene que ver el asalto violento a las tres instituciones del estado brasileño como ha ocurrido con los seguidores he dicho que se están rasgando las vestiduras cuando aquí tenemos ejemplos no hay rasgamiento de vestiduras de ningún tipo o sea hay una situación y es que en Brasil unos miles que no el pueblo porque el pueblo también se está manifestando ahora contra lo que esos miles han hecho y otros 50 para Lula y solo han sido unos cuantos miles unos bárbaros que han hecho esta barbaridad los que han entrado como alentó Trump a los suyos frente a su derrota en Estados Unidos a que asaltaran en el Congreso como alentó a los suyos no, no, no es que para rodear el Congreso no, no, es que había hasta un hashtag un asalto al Congreso de Estados Unidos y un asalto a tres instituciones del Estado de Brasil a una consejería en Cataluña nada tiene que ver con una manifestación pacífica alrededor del Congreso de los diputados que tuvo que sacudir bien la Policía Nacional si se hicieron allí había unas vallas unas vallas que no se le han salto nada bueno, vale si es que estuve allí cerca rodeando el Congreso yo no estuve en la manifestación pero pasé pero estuviste rodando el Congreso y estaban todas las vallas allí en doble esas pues esa es la diferente porque no consigan entrar porque la Policía Nacional en España fue lo suficientemente eficiente para evitar que pasase no había intención de asaltar el Congreso con el respeto que me otorgan tus canas y con el cariño que te tengo hay cosas que ya no podemos permitir churras con merinas tú no puedes decir que las churras es una cosa y merinas es otra las palabras de asaltaremos el cielo asaltaremos el Congreso eso es una cuestión retórica para la conquista del poder que nada tiene que ver con ese equipo hombre que nada tiene que ver lea Mars un poquito con detenimiento a través de Ana Arendt no creo que así no lo vas a ver no hay diferencia entre lo que hacen los populistas como puede ser Trump o como puede ser Bolsonaro con el populista Iglesias en España cambiará su ideología política o su concepto del Estado o de la economía pero no sus métodos no puedes decir Antonio y te digo y te insisto con mucho respeto que es el que realmente te tengo que fue una manifestación pacífica no fue pacífica el pacifismo fue el que puso a la policía para evitar que esa gente consiguiese su objetivo que era entrar en el Congreso o tú te crees que si la Policía Nacional en España retira las vallas se hace como en Brasil se retira no hubiesen entrado hasta el hemiciclo claro que habrían entrado lo que pasa que la policía no se lo permitió yo recuerdo las palabras de Iglesias más allá de la retórica marxista que tú digas de donde no lleguen las palabras llegarán los puños y las pistolas eso lo de los puños y las pistolas el falangista no me traigas a pensar la dialéctica de los puños y la policía que se ha pasado que se ha antoniano que se ha antoniano lo ha repetido muchas veces por favor no repito deja más moderne caballeros en el momento que tú convocas a 3, 4, 5 mil personas a un sitio y a rodear una institución o sea lo que pasó en el Congreso de España lo normal lo normal es que hubiera terminado mal lo normal es que hubiera terminado mal para que te vean pero tú si no quieres el Congreso o sea tú no lo estás haciendo hay muchos temas de verdad y no quiero abordarlos tú no lo estás haciendo para como un símbolo lo estás haciendo con una intención que no es positiva o sea en el momento que tú convocas a miles de personas alrededor de una institución tú no lo estás haciendo con flores o sea lo estás haciendo porque quieres liarla y el que no ocurriera nada no eso está en la base de las convocatorias la base de la convocatoria de Brasil es asaltar Guillermo la base de la convocatoria Antonio de España es rodear Antonio Antonio pero el fundamento era el mismo el fundamento era el mismo a la gente de Podemos no le gustó el resultado de las urnas a la gente de Brasil tampoco le gustó el resultado de las urnas y tampoco a los estadounidenses tampoco le gustó el resultado de las urnas es decir el objetivo el objetivo puede ser diferente porque estamos viendo imágenes que hay miles de personas aquí en Brasil que es una barbaridad hombre en el no los quiero catalogar de pelagatos pero tampoco no eran muchos los que había rodeando el congreso evidentemente no fue todo el 15M donde había muchas sensibilidades reunidas incluso a lo mejor la mía también estaba ahí en el 15M pero luego varió Guillermo Muñoz Flores ¿qué opinas de todo esto? el problema que es muy brevemente por favor muy brevemente me están diciendo ya y está escribiendo la gente al bracerillo y están diciendo me están diciendo no, no pero digo es que quiero decirlo porque nosotros estamos al servicio de la gente que nos ve que qué hay de lo nuestro y de lo cercano política cercana local voy a ser muy breve adelante vamos a ver el problema que estáis planteando aquí si se parece esto aquello y lo de más allá es un problema es un problema de amnesia histórica que tiene la izquierda en este país la izquierda se acuerda de lo que le interesa cuando no le interesa una cosa no se acuerda de ella por eso digo aunque sea igual que a la que estamos haciendo está usted refrendando lo que he dicho en mi editorial pequeña editorial es decir es la ley del embudo es auténticamente la ley del embudo entonces la democracia se basa tiene dos principios y luego se pueden desarrollar muchas más cosas se basa en votaciones libres no manipuladas y en el respeto al ordenamiento jurídico cuando hay esas manifestaciones nosotros sabemos realmente en Brasil yo no si esta gente ha hecho lo que ha hecho que está mal y que debería respetar la legislación y utilizar otros métodos es que hay suspicacias de pucherazo lo sabemos nosotros pues no lo sabemos señores vamos a ver hay un tema que vamos a tratar próximamente además la próxima semana en esta mesa están los políticos que este sí que es cercano y que afecta a muchas personas en España los fijos discontinuos esta es una nueva figura dice un experto en formación Carlos buf este es el tema este tema da para un brasillo entero este es un problema muy grave que están sufriendo tanto trabajadores como empresarios y que viene a colación de la contrarreforma laboral que ha puesto en marcha el gobierno socialista la cuestión es tan grave que roza dicen los expertos hasta la ilegalidad los fijos discontinuos no aparecen como parados y todo el mundo se está preguntando en este inicio de 2023 si hay o existe lo que está diciendo aquí el señor Guillermo Muñoz Flores un pucherazo u otra manipulación en este asunto o se están utilizando de manera casi fraudulenta los datos del paro la figura de los fijos discontinuos que se están tres meses en su casa sin trabajar cobrando el paro como digo es un tema para abordar seriamente y es otra cosa que creo que bueno y dice mucha gente ¿no? empresarios tú que trabajas dentro de la formación a muchas empresas es una cosa de locos ¿no? mira aquí el tema era que a ver una buena y una mala ¿está en el mejor consideración ahora los fijos discontinuos y tienen sus derechos más adquiridos? sí en ese sentido positivo ¿dónde está la trampa donde yo la veo? la trampa está en que hace unos años la figura del fijo discontinuo en España había 50, 60, 70, 80 mil personas en esa situación ¿dónde está ahora el problema? el problema está que ahora hay 800.000, 900.000 cerca de un millón de personas en esa situación ¿dónde está la pega? pues la pega reside en que dices bueno si tú das unos datos del paro como halagüenios y diciendo que está bajando pero al mismo tiempo estás borrando de un plumazo a un millón de personas porque quieres que te favorezca que no están trabajando durante tres meses esto para que lo sepa la gente es muy sencillo es un profesor madre mía termina en junio las vacaciones no empieza hasta septiembre y entre junio y septiembre no busca trabajo pero tampoco figura como paro bueno pues eso es una trampa aritmética para bajar el dato gracias por ese apunte de verdad vamos a tratarlo varias veces tendrás tendrás oportunidad Antonio en otras tertulias porque yo creo que lo que viene ahora sí que es grave y en esto antes de irnos a publicidad voy a hacer una introducción yo creo que es muy necesario muy necesaria ya no no es que este tema no quiero que habéis nadie y hablaréis en el futuro porque lo he dicho que no queden en el aire bueno vamos a ver que no tengo tiempo señores no me están dejando ustedes hacer bien el programa cómodamente Guillermo es un tema que trataremos lo he dicho pero Carlos tiene una profesión que se dedica a la formación de empresas y de trabajadores y por eso le pedía Guillermo te pido por favor solo que ha deslizado un dato que a mí me parece ronio que es el del millón de fijo de continuo porque están hablando desde el ministerio de una cifra de 128 mil los fijos de continuo no están contabilizados como parados es grave ya está hablaremos y además Guillermo no es un tema para tratar ahora creo que hay que hacerlo con gente que también tiene mucho que decir en esto y más largo porque de verdad si queréis que vayamos al ritmo que tiene que la televisión me estáis fastidiando un poquito el programa pero estamos en un nuevo año y creo que esto es más importante todavía porque estamos hablando de vidas humanas Guillermo estamos en un nuevo año y estamos ante la vuelta o el regreso a la cruda realidad el comienzo de un año trágico con cuatro mujeres asesinadas en un día que de nuevo dispara las alarmas de la violencia denominada de género o machista el asesinato que no que no es otra cosa de mujeres a manos de de sus parejas o exparejas recordemos que hemos tenido un diciembre con cifras récord muy trágicas pero enero arrancado con una jornada negra que provoca concentraciones en diversas localidades y llamadas a renovar el pacto de estado esas mujeres han sido presuntamente asesinadas a manos de sus parejas una lo fue aquí en Castilla-La Mancha en la localidad ciudad realeña de Piedra Buena 24 años tenía tan solo Belén envuelta además en un caso que arroja incluso cierto misterio al ser detenido el presunto autor su pareja este declaró que fue un accidente que Belén estaba jugando con un cuchillo que ella misma se clavó es como aquel chiste desgraciado que se contaba usted apuñaló 20 veces a su mujer y dice no yo tenía la navaja aquí en la pierna y ella se cayó 20 veces encima de la pierna bueno pues esto que parece chiste se ha cobrado la vida de una castellar manchega de 24 años con una niña además la investigación continúa y pronto vamos a saber qué ocurrió pero es trágico que en solo 10 días de 2023 que llevamos y en un solo día cuatro mujeres cuatro chicas esta chica hayan muerto y esta es una cifra muy grave por las vidas que se han perdido que han arrebatado y es una lacra que no cesa y que desgraciadamente va más el ministro del interior Grande Marlaska dijo ayer que se está trabajando en la alerta de mujeres cuyas parejas están en el sistema biogen también esas parejas los maltratadores no hay que olvidar que en su mayoría son reincidentes y los estudios los análisis que se están haciendo marcan otra cosa y es que en España un policía atiende él solo a 60 mujeres en riesgo que han denunciado y esto es un riesgo muy grande que faltan policías que faltan cuarescibiles que faltan medios que faltan medios y también faltan medios humanos que hay pocas pulseras de vigilancia que hay carencia de medios y profesionales para atajar esta sangría de asesinatos que luego producen niños y niñas huérfanas y por consiguiente la destrucción de familias enteras y lo más trágico la pérdida de vidas tan jóvenes y con tanto futuro por delante quería decir decirlo quería dejarlo bien claro por eso Guillermo te decía esto es muy importante y lo otro es un segundo plano y creo que esto es bastante bastante grave una primera apreciación los cuatro nada más 30 segundos vamos a publicidad y luego lo desarrollamos Carlos Bermejo como titular ¿qué piensas? primero lamentar estas muertes y solidarizarnos con sus familiares y en segundo lugar como titular en los meses de vacaciones tanto en verano como en navidades estas cifras lamentablemente estamos acostumbrados a que aumenten se producen periodos de más convivencia y también de tomas de decisiones en las que el agresor se ve vulnerado por lo tanto pues lamentamos que una vez más en navidades y en vacaciones pues este dantesco índice vuelva a incrementarse y animamos a quien tenga competencias a que ponga todo de su mano para evitarlo luego desarrollamos por qué hay que hablar esto es grave y hay que analizarlo Antonio Llan lo que es evidente es que algo está fallando si esto sigue ocurriendo y si algo está fallando pues habrá que ir a donde haga falta actuar para que no se falle tanto qué grave ¿no Guillermo? todo esto esto es una lacra social que viene arrastrándose desde hace varios años la media de asesinatos durante los últimos 10 o 12 años está entre 40 y 60 mujeres asesinadas eso es una noticia muy desagradable que hay que abordar la posible solución como dice Antonio y algo está fallando algo se está haciendo mal algo hay que hacer rápidamente y no se hace pues yo el titular es muy sencillo si creamos un ministerio de igualdad con un disparate de dinero para conseguir reducir estas cifras y las cifras no se reducen pues una de dos o se está haciendo mal desde el ministerio o directamente el ministerio sobra y se tiene que integrar dentro de otro con más potencial de eso vamos a hablar porque la polémica también está en ese ministerio enseguida aquí en el braserillo pues sí es el tema que nos devuelve a la cruda realidad el asesinato de cinco mujeres los asesinatos que llegaron solo en el mes de diciembre a 11 una trágica cifra por medio de una ley del sí si no es si es no bueno una ley muy controvertida está en el título también que ya no sabemos ni cómo definir solo si es sí y un ministerio el del interior que hasta yo creo que está pidiendo ayuda efectivos un policía para cada 60 mujeres que ya han denunciado malos datos son un policía o un guardia civil vamos a recordar que son los dos cuerpos de seguridad que están vigilando que están pendientes de estas denuncias y la destrucción de familias enteras tras la muerte a manos de parejas y exparejas como las que hemos conocido una de ellas también de Castilla-La Mancha ¿qué se puede hacer Antonio y Jan ante todo ante todo esto? ¿qué solución hay? o vamos a ir a peor porque claro empezar 2023 así ya es es lamentable haber terminado el año 2022 pero empezar y comenzar el año con estas noticias es muy grave ¿no? pues la verdad que es grave es un poco descorazonador porque la solución estaría a largo plazo en tener una buena educación social claro tú el profesor y Guillermo también pero es que eso no es tan fácil hay una palabra que el hecho es muy necesaria que es educación pero es que ante que llegue a todos ¿no? si dijéramos no es que las personas no educadas son las que ejercen violencia de género ¿no? pero no es que las personas educadas también ejercen violencia de género y una asignatura así que no estamos ante una cuestión de educación Antonio llevarlo a las aulas ¿cómo lo verías tú? entonces yo lo que permíteme 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 que te preguntes eso no es algo para llevarlo a una asignatura estamos hablando de educación estamos hablando de no ser violentos en ningún sentido y eso no se puede inculcar en las aulas pues hombre claro que se puede inculcar y de eso se viene haciendo desde siempre es decir siempre trabajamos contra la no violencia en las aulas mixtas ¿no? que eran las de las nuestras ¿no? pero el asunto es que tanto en el final de diciembre como en el principio de enero pues algo está fallando decía yo antes pues el Estado como garante de la sociedad y el propio Ministerio de Igualdad algo debieran hacer para incrementar políticas que mejoren la situación desde que tú hablabas de personas de personas de guardias civiles o de policías que tienen 60 personas pero ya para cada uno denuncias el asunto es que muchas violencias de estas que se están produciendo no es con personas que ya habían denunciado sino que son personas normales pero Antonio déjame déjame que me paren eso con otro profesor y ha sido director de un instituto de Talavera de la Reina Guillermo Muñoz Flores nosotros no teníamos yo por lo menos no tenía esa asignatura de la violencia contra la violencia o de la violencia de género o para enseñarnos en las aulas cuando éramos pequeños que esto está mal pero claro en aquellos datos no se contabilizaba no se contabilizaba hasta que se han contabilizado los datos de personas de mujeres asesinadas no tenemos estos datos ya los medios de comunicación todos los días ni la ciudadanía pero bueno es que parece ser que había muchísimo menos muchísimo menos violencia contra las mujeres ahora resulta que los datos son estremecedores y a lo mejor por eso Antonio creo que podría cambiar la esto de la educación en los colegios para que los futuros hombres y mujeres incluso también sepan Guillermo que hay una cosa que está mal hecha que es agredir al otro y sobre todo a tu pareja o a la madre de tus hijos o lo que está pasando ¿no Guillermo? ¿cómo lo ves tú que la educación en este asunto se active más? el concepto de educación es muy amplio no solamente es responsabilidad de un centro educativo la educación se adquiere también en la familia en la sociedad es decir es un el estar educado estoy de acuerdo es una es una de las cosas más importantes que puede tener una persona pero algo habrá que hacer entonces en este tema concreto lo que está evidentemente claro es que hay muchas frases mucha propaganda muchas campañas muchas campañas muchas manifestaciones etcétera etcétera pero no se está haciendo lo que se debe hacer porque evidencian los resultados que se está fallando en algo es decir yo tengo aquí unos datos del año no tengo del 2020 hubo 150.000 denuncias de malos tratos bueno pues el 16% de esas denuncias fueron asesinadas las mujeres el 16% el otro día hablaba vamos estaba viendo yo escuchando a un policía un inspector de policía y decía que los protocolos se llevan a rajatabla cuando hay una denuncia es decir que la policía y la guardia civil cuando hay una denuncia se vuelcan para intentar atender a la maltratada y a esa mujer ¿dónde está el problema? pues el problema está a partir de ahí es decir no puede ser lo que ha sucedido por ejemplo en el casal de escalona hace pocas semanas es decir una mujer que ha sido asesinada delante de sus hijos porque a pesar de estar denunciado vivía con él vivía con él claro pero está la situación económica que atravesaba esa mujer también ahí el estado el estado es decir en este caso ese famoso ministerio que parece que tiene mucho presupuesto pero que no da una derecha tomando decisiones pues ahí es donde se tiene que gastar el dinero en atender a estas mujeres desamparadas para que no sigan viviendo con su maltratador y sus ver mejor es un tema tan serio que no quiero hacer política con él pero sí que quiero darle la razón a Carlos en lo que si hay un ministerio que se gasta 20.300 millones de euros en un plan nacional de igualdad y siguen pasando estas cosas es que el ministerio sobra dicho esto porque no me lo podía aguantar igual no sobra lo que igual es que está haciendo las cosas mal por lo tanto sobra no que habrá que cambiar a los que dirigen el ministerio como no quería hacer política de esto yo no creo que esto sea un problema de estado es un problema de sociedad tenemos que dejar de pensar siempre en que el estado nos tiene que proteger nos tiene que educar nos tiene que sanar cuando enfermamos esto es una cuestión de raíz y que no tiene tanto que ver con la educación sino con otros aspectos que tienen que ver con la propia sociedad en sí un ejemplo que yo tuve un periodo en el que estuve dando clases a personas en riesgo de exclusión social y fui a un instituto en el que sus tutoras sus profesoras y sus orientadores sociales me pidieron que viese una charla sobre violencia machista a mí no me gusta la palabra género creo que el género no existe esto es violencia en el ámbito familiar y en el caso en el que las víctimas son las mujeres es violencia machista también la hay hacia la otra parte yo el primer día que llegué a clase les pregunté a todos los chicos si ese día había gimnasia había educación física porque todas las niñas iban en chándal me dijeron que no que es que los chicos que eran los novios de esas chicas no les dejaban ir vestidas sino con chándal porque era una prenda amplia, holgada que no les marcaba las formas hablando con ella le dije ¿por qué todas lleváis coleta? me dice hombre es que el pelo largo cuando tú te lo tocas estás dando como intención de sensualidad o de provocación y mi novio no me deja chicos del año 2016 con 15-14 años y ya la siguiente pregunta una chica me contaba una historia y me decía mira mi padre yo esto no lo he visto nunca en mi casa mi padre a mi madre la trata como lo que es la reina de la casa y uno de los regalos que se hacen es por ejemplo dice mi padre que trabaja en el mercadillo le regala a mi madre tangas dice y a mi mi novio no me deja utilizar esa prenda interior porque para mi novio esos de guardas es que entonces no solamente es que lo llevas en casa es que hay casos que tampoco lo llevas en casa están diciendo que la mucha juventud otra no pero mucha juventud micromachismo está muy polarizada el ejercicio que podíamos hacer yo les podía traer aquí algunos vídeos de algunas canciones de reyes David Sumer el de los hombres que por la canción de Sufre Mamón bueno pues hay un montón de gente que le está poniendo a parir en una época en la que bueno pues pues se hacían ese tipo de canciones el propio loquillo tenía una canción que se llamaba La Mataré bueno son canciones evidentemente y hay ficción y hay películas donde se asesina gente pero son ficciones muchas de ellas son ficciones y otras desgraciadamente de casos reales bueno pues me gustaría algún día hacer el ejercicio de ponerle a ustedes algunos vídeos de estos artistas que venden tanto que todo el mundo baila del reggaetón y que escuchemos las canciones todas son de acoso de abuso tú lo conoces eso Carlos es brutal el tema de las canciones hombre el hijo de Carlos que escribe que es el escritor más joven de España no escribe esas burradas y es un chaval de 11 años 12 acaba de cumplir ahora pero es que eso es cultura y la cultura musical del reggaetón es acosar a la mujer pegarla y azotarla en muchas letras de canciones o el hijo de Antonio que es el director de la orquesta de los más famosos del mundo más importante del mundo y que no precisamente lleva esa cultura musical hacia las grandes masas esos chavales a los que se refiere Carlos son los que bailan reggaetón había que prohibirlo por mí yo lo prohibiría así que me escuche los políticos venga Carlos parece que quiero que quiero hacer partidismo con esto y prometo que no pero es que yo en el momento que me encuentro de verdad una ministra que pone en duda el trabajo de los jueces y nos dice que son machistas al aplicar estas leyes es que tú misma estás como polarizando la situación tú eres misma la que estás violentando esta situación eso no se puede decir y desde luego no solo no se puede decir sino que tendría que tener una consecuencia en Japón un ministro dimite si le ponen una multa de tráfico y aquí en España acabo de mirar se suelta 139 139 delincuentes sexuales han salido de la cárcel o reducido su condena 139 y el problema no es que tú has fallado al hacer la ley hombre tiene un poquito de orgullo y de vergüenza reconocelo y cámbialo pero no permitas que mañana salga otro imbécil de la cárcel para que siga violando lo permite el presidente del gobierno que mantiene a esta vicepresidenta y luego lo que ha dicho Carlos y permíteme de verdad que digo un dato porque es que si no exploto de los 20.000 millones a los que él alude había una parte estaba destinada a actividades que podían recogerse como formación yo he vivido y lo he visto que se han gastado muchos ayuntamientos en el pacto de estado contra la violencia de género que dentro del ámbito formación se ha gastado en batucadas se ha gastado en repartir camisetas y se ha en una paellada con una famosa yendo a comer paella a cambio de 3.000 o 4.000 o 5.000 es imposible que con eso se reduzca la violencia de género o de el doméstico y las últimas manifestaciones de moradas del día de la violencia de género ya no van muchos políticos ni políticas y van muy pocas personas es decir no sé si es que se ha politizado tanto ese tipo de campañas y el color morado incluso que la gente pues no la sigue vamos a ver yo voy a hacer una reflexión que comparte la mayoría de las personas a mí me gusta como Vargas Llosa que ha estado muy de actualidad Vargas Llosa cuando era periodista que es periodista cuando ejercía como periodista pues él decía que él escribía con un pie en la calle y creo que eso es lo que deben hacer los periodistas o los comunicadores o los que nos ponemos aquí a hablarles a ustedes hacer la televisión con un pie en la calle como yo hago también la radio que es a lo que me dedico profesionalmente y quiero hacer una reflexión que comparte la mayoría de ustedes de las personas que nos ven y la ciudadanía el mensaje que aquí se ha escuchado que se lanza el mensaje que se lanza es denuncie usted señora se le está diciendo a las mujeres que denuncien que denuncien las mujeres obvio y necesario claro que hay que denunciar pero se denuncia y luego se conocen datos como que hay un policía o un guardia civil para 60 mujeres en riesgo de ser atacadas por tanto no se va a atender esa denuncia de manera digamos eficiente una mujer que denuncia es posible que se quede sin trabajo que sus hijos si los tiene se queden también en situación compleja denuncien sí pero a vista de las cada vez más muertes den soluciones porque si no vamos a ir a peor hay muchas mujeres que han denunciado que no hay pulseras y que hay pocos efectivos las propias mujeres que no hay efectivos policiales y de la guardia civil pero eso sí miles de millones como aquí se ha dicho y todos ustedes conocen que han puesto en bandeja para un ministerio de igualdad que parece ser que no tiene mucha efectividad pues pongan esos cientos de millones a la policía a la guardia civil a los juzgados al ministerio del interior a las fuerzas de seguridad un ministerio que ha puesto en marcha una ley del solo sí es sí a la que todos estamos diciendo que no que por ahí no que la última noticia es de hoy hoy se ha reducido una pena de cuatro años una más y ya no llevamos la cuenta una reducción de pena de cuatro años a un violador que abandonó a su víctima desangrándose en Zaragoza o sea que los dineros están mal puestos los cestos están mal a lo mejor el ministerio del interior es el que lo necesita y para terminar y es un tema que ojalá termine ojalá termine solo un policía de protección por cada 60 mujeres en riesgo en plena alarma por la violencia el asesinato de estas mujeres muertes en ciudad real en cádiz en tenerife un cuarto crimen en Almería y esa desgraciada situación esa última muerte no entra en esa categoría el no haber relación sentimental y los 11 registrados el pasado mes de diciembre son cifras que alertan de que el problema como dice Antonio Villán como dice Bermejo Guillermo y todo el mundo el problema está latente continúa pero también enseñan que los agentes de la policía nacional y de la Guardia Civil encargados de seguimiento a las mujeres en riesgo no son suficientes para atender la magnitud del problema perdónenme pero la estadística policial evidencia la flaqueza de un sistema donde faltan efectivos y del que se habla mucho pero no se avanza vamos a la campaña electoral ¿cuánto tiempo tenemos? se lo pregunta a Ricardo ocho minutos y luego en el último bloque ya sí que nos vamos a centrar pero vamos a empezar por ahí porque año nuevo y pre-campaña electoral en Castilla-La Mancha de cara a los comicios de mayo de este recién estrenado 2023 el PP que preside Paco Núñez que será candidato dibujó ayer ante los medios de comunicación de la región en un desayuno informativo las líneas que va a llevar adelante en una campaña que nace igualada según las encuestas según las encuestas pero que el PP considera que va a ganar y con mayoría lo dijo ayer ante los periodistas un Paco Núñez ilusionado comprometido y que se está recorriendo Castilla-La Mancha de palmo a palmo también escuchamos a través de los denominados foros están escuchando Paco Núñez dijo que está escuchando a través de los denominados foros donde ya se ha reunido y se va a reunir con los diversos sectores sociales empresariales y ciudadanos de la región pues está escuchando para hacer también incluso su campaña habló de impuestos a preguntas de uno de los invitados de un tal Olmedo sobre cuál sería la primera ley o la primera medida en poner en marcha si ganar las elecciones si fuera presidente en el mes de mayo de Castilla-La Mancha y nos contestó que la primera medida de Paco Núñez sería devolver a los ciudadanos de esta región los miles de millones recaudados o mil millones perdón recaudados de más por la inflación para después también anunciar una bajada de impuestos la simplificación burocrática una inversión sin precedentes en la sanidad de la comunidad autónoma y el apoyo contra la violencia machista de la que hemos estado hablando y sobre todo un gobierno que escuche a la gente vamos a reflejarlo en la siguiente información que han preparado nuestros compañeros porque aparte de decir muchas cosas Paco Núñez lo que sí que estuvo durante toda esa comparecencia y luego también en la presentación de la que hablaremos del candidato a la alcaldía de Toledo dejó bastante claro que está muy convencido de que va a ganar por mayoría las elecciones pero también contó otras cosas que vemos ahora mismo no hay duda de que Paco Núñez será el candidato a la Junta de Comunidades por el Partido Popular en las próximas elecciones el PP castellano manchego lo dejó claro ayer en un encuentro con los medios donde además se presentó a Manuel Borja como director de campaña para las autonómicas de mayo y es una decisión de la que me siento muy orgulloso porque además estoy convencido de que hemos acertado por su parte la portavoz del gobierno Blanca Fernández en declaraciones a varios medios expresó la pasada semana que no hay duda que Emiliano García Paje será el futuro candidato a presidir la comunidad por parte del Partido Socialista en cuanto a las estrategias de cada campaña no hay estrategias somos un partido fiable y vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo el modelo de los populares de aquí al próximo mes de mayo estará basado en trabajo escucha activa humildad empatía y soluciones a los problemas de la ciudadanía esa es la forma en la que yo creo a la hora de trabajar y eso es lo que vamos a seguir haciendo por otro lado el Partido Socialista ha avanzado de la mano de su portavoz Cristina Maestre que van a seguir apostando por el modelo Paje que se basa en la cercanía en la humildad en la certidumbre en la estabilidad y en el trabajo cada día permanente por resolver y por mejorar nuestra tierra Maestre ha expresado por tanto que el PSOE no va a realizar grandes cambios en su forma de gestionar la comunidad autónoma no vamos a dar grandes innovaciones en ese sentido porque conocemos la receta y nos ha funcionado y en la que nos piden los ciudadanos los ciudadanos no quieren insultos los ciudadanos no quieren demagogia los ciudadanos no quieren un partido político o dirigentes políticos que estén todo el rato insultando o incluso faltando a la verdad eso es lo que también le decíamos ayer a Paco Núñez tenemos oportunidad por supuesto de conocer lo que va a decir Emiliano García Paje también supongo que tendrá un encuentro con periodistas este tuvo lugar ayer en el Cigarral del Bosque 2023 el año del cambio es el eslogan elegido para esta campaña que va a tener un director de campaña el alcalde de Membrilla tres mayorías absolutas según dijo Paco Núñez y el PSOE Cristina Maestre que forma parte es miembro de la ejecutiva socialista en Castilla La Mancha que han avanzado que por supuesto no es oficial todavía pero es oficioso y se sabe que Emiliano García Paje va a ser el candidato del PSOE para la reelección y sobre todo lo que ha dicho Cristina Maestre es que van a fijarse más en el perfil de Paje luego lo explicaremos porque ha dicho cosas interesantes Paje va a ser el eje principal la esencia de la campaña pero también ha dicho que no lo dice en esta pieza nuestros compañeros también dijo que no van a perder la memoria o sea que van a recordar que seguro esto lo digo yo y lo pensamos todos Guillermo que la figura de Cospedal aparecerá pero bueno hemos querido equilibrar ayer la figura fue Paco Núñez tanto por la mañana como por la tarde en Toledo ahora explicaremos por qué por la tarde porque es importante la presentación del candidato y un Paco Núñez pues ilusionado convencido Guillermo de que de que gobernará esta región con la gente bueno hemos visto las declaraciones de Paco Núñez en esta ocasión y todas las todas las personas que arropan a Paje pues desdiciendo al señor Núñez y es evidente si no tuviera ilusión el señor Núñez en ganar las elecciones pues para qué se va a presentar tiene que tener ilusión en ganarla otra cosa es que los resultados luego le sean favorables o no y tú qué percepción tienes yo creo que no es lo que yo perciba sino yo me fijo y me fío en los que saben de estas cosas y hacen encuestas oyendo a Michavila ayer mismo por la tarde GAT3 que creo que creo que que sabe que sabe de estas cosas pues una de las cosas que vino a decir es que en Castilla-La Mancha lo que está claro es que no está claro quién va a ganar en Extremadura que dice GAT3 en Extremadura parece ser que va a perder el señor Fernández Vara y posiblemente en Mallorca y posiblemente en Valencia y posiblemente en Aragón pero en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha no se atrevió a dar un resultado porque la cosa no está clara a ver Fernández Vara no tienen que estar muy contentos con él en Extremadura por el tema del tren porque quien gobierna es el PSOE y quien pone el tren de alta velocidad es el PSOE y el Madrid el Real Madrid fue a jugar contra el carcereño en autobús y es una vergüenza pero no es la vergüenza el Real Madrid la vergüenza en los miles de extremeños y de parte de la provincia de Toledo que siguen todavía en el tren de la vergüenza en ese tren de Extremadura que no existe con retrasos que es una auténtica vamos iba a decir saben ustedes lo que yo voy a decir y eso pasa factura señores y si el Fernández Vara el presidente socialista de Extremadura no ha hecho las cosas como y no ha defendido su región y no ha defendido el tren de la vergüenza pues le matan a paseo a su casa y si Chimo Puig no defiende ahí el agua que es lo que está haciendo para hacer manifestaciones o no defiende otras cosas en la comunidad valenciana pues le cambia y aquí en Castilla-La Mancha pues bueno pues Paje se la ha jugado contra el partido socialista contra su partido y contra el gobierno Antonio esa es la realidad es decir Paje ha tenido aquí sus caballeros como tuvo su campo de tiro bono con el tema de la malversación con el tema de la sedición por lo menos Paje dice que defiende primero a su región antes que a su partido no me parece que la sedición vaya a quitar muchos votos en Castilla-La Mancha no precisamente ha defendido se ha puesto en contra de Pedro Sánchez tiene su estrategia popular es estrategia claro yo creo que en el PSOE hay estrategia y la están llevando a cabo lo que me ha chocado enormemente en la presentación de la campaña del Partido Popular por parte de su retórico candidato que trabaja en la ilusión y poco en la realidad es que su definición primera y definitiva es no hay estrategia pues hombre en un partido que quiere gobernar y que dice que las tiene todas consigo y que bueno que esto es el año del cambio y tal que lo primero que diga es no hay estrategia pues ya se está usted definiendo porque todo lo que me venga a decir después estará basado en no hay estrategia y si no hay perdón hay objetivo si no hay estrategia lo que vendrá a continuación serán ocurrencias que es lo que está haciendo Paco Núñez en todo el año que lleva no he dicho yo que el PP no tenga estrategia Paco Núñez en la declaración que hemos podido escuchar ha dicho que no hay estrategia que hay líneas a seguir no 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 hay estrategia de acuerdo venga a ver entonces a partir del no hay estrategia cuando el periodista Olmedo le pregunta le pregunta porque dice cuál es la primera medida que usted tomaría y dice voy a devolver los mil millones de más que la inflación que la inflación le han quitado los ciudadanos de Castilla-La Mancha bueno a qué ciudadanos le han quitado dígame usted cómo va a recoger esos mil millones y a quién se los va a devolver porque la gente quién es la gente la gente se llama Guillermo Muñoz Flores o se llama Carlos o se llama señor Olmedo se llama Antonio Yian me van a tocar a mí algo de los mil millones eso de la inflación eso lo tiene que explicar pero como no hay estrategia pero como no hay estrategia no tiene nada que explicar ya se ha definido tengo una exclusiva que es aquello que ocurre Pepe de Castilla-La Mancha te la cuento la exclusiva ha dicho Paco Núñez Paco Núñez espera espera un momentito no hay estrategia vale pues ya está pero sí que dice que hay unas líneas a seguir como las líneas que tiene el Partido Socialista mira voy a contar una noticia que en los corrillos posteriores a ese desayuno antes de irme a publicidad y ahí lo dejo yo le pregunté precisamente al presidente del Partido Popular y candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dije oiga se pregunta a mucha gente el tema de los impuestos bajada dice sí, sí vamos a bajar los impuestos vale por ejemplo el impuesto de sucesión dice nosotros vamos a hacer una estrategia muy similar y común a la que se hace en Andalucía y en Madrid y sabemos si somos conscientes que mucha gente se ha empadronado en otras regiones cercanas a Castilla-La Mancha entre ellas por supuesto la Comunidad de Madrid porque este impuesto de sucesiones le ha sido una carga importante y él cree que no es un impuesto de ricos sino que es un impuesto para ricos y para pobres porque si tú en tu pueblo heredas una parcelita tienes un problema porque vas a tener que pagar bueno pues me adelantó que incluso llegaría al 99 o sea que bonificaría ese impuesto en el 99,9% lo que ha hecho Ayuso en la Comunidad de Madrid que ha atraído a la cantidad de gente pero tú sabes cómo está el impuesto de sucesiones pregúntele a Page cuando se presente hombre para que veas cómo está el impuesto y no lo quiere quitar y el Partido Popular según Paco Núñez no sé si me mintió o no me mintió espero que no ayer en esa pregunta que le hacíamos varios periodistas nos dijo no no yo lo voy a bonificar al 99,9% y lo que querrá decir que alguien que hereda un piso de 70.000 euros en un pueblo no tenga que pagar 60.000 o arruinarse o decir ¿qué es usted con el piso? el señor Guillermo Muñoz Flores se ha hinchado como un pavo el catedrático ¿es cierto o no? que se está usted hinchando según iba hablando yo el catedrático y amigo Antonio Illán es en su intervención ha sido muy sutil porque para atacar a Núñez y defender a 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 ha hablado de que Paco Núñez no ha hablado de estrategias pero es que las estrategias como tú muy bien sabes son las fases que hay para conseguir un objetivo por lo tanto Paco Núñez ha dicho el objetivo que es ganar las elecciones las estrategias las dirá cuando a él le convenga no no él ha dicho que no hay estrategias se refería a Martín perdonadme los dos Carlos perdonadme los Carlos estáis interpretando a su favor lo que él ha dicho él ha dicho y ahí está señores no hay estrategia publicidad y volvemos con las estrategias enseguida estamos nada a casi un poquito más de cuarto de hora llegar al filo de la medianoche en este primer braserillo hemos dicho que este 2023 cumple 25 años este programa que se estrenaba ya por el año 1998 que ha tenido varios presentadores que ha pasado por aquí muchísima gente muchos colaboradores que se han escuchado muchas opiniones y que en 25 años han pasado muchas cosas y estamos también festejando bueno estamos hablando de muchas cosas también en en el transcurso de la publicidad y alguien me decía de no sé si era Guillermo que efectivamente Carlos me estaba comentando es una vergüenza nacional el tren a Extremadura que también afecta a localidades de la provincia de Toledo como Talavera de la Reina Oropesa todo ese corredor hacia hacia Lisboa y yo decía que le pasará factura cuando un presidente no trabaja por su región o por su pueblo o por su ciudad evidentemente las urnas pasan factura si no ustedes no cumplen y que el señor Fernández Vara quizá tiene ahí con el tema de los incendios también e incluso con el tema del tren claro yo me pregunto muchas veces los impuestos también Paco Núñez hablaba de impuestos y Page hablará de impuestos y Ciudadanos y Vox y en toda la campaña se hablará de impuestos pero hay ciudadanos de primera y de segunda hay desigualdad en los impuestos porque unos impuestos que se pagan en una región en otra no llegan las cosas y en otra va mejor va como un tren y en otras regiones va como un tren de la bruja hay principio de igualdad son preguntas y cuestiones que yo me hago en el reparto del gobierno nacional a la hora de infraestructuras porque para mí me parece que los ciudadanos de Extremadura son ciudadanos de segunda categoría pero que pagan sus impuestos en Cáceres en Badajoz en Navalmoral de la Mata que los pagan también y en Talavera de la Reina y en Navalmoral de la Mata y en Oropesa donde pasa ese tren de la vergüenza ¿no? ¿y qué hace el gobierno? ¿hay principio de igualdad? ¿crees Carlos que hay principio de igualdad? ese principio de igualdad que viene en un artículo de la Constitución de que todos somos iguales ante la ley ante la Constitución y ante los impuestos que tiene que repartir creo que hay un problema de reparto porque si empezamos a comparar ciudades de Castilla-La Mancha a lo mejor ciudades importantes están recibiendo mucho menos del gobierno que otras Bueno, uno de los principales enemigos del diálogo entre las comunidades precisamente es esa diferencia entre sus ciudadanos ¿no? pues efectivamente uno de los efectos colaterales del reparto autonómico o de la distribución autonómica de España pues tiene que ver con esas desigualdades que como tú bien decías pues atenta contra un principio fundamental de la Constitución como es la igualdad de todos los españoles Ahora tenemos fondos europeos aparte de dinero y de los impuestos Y prefíjate el gobierno siempre el gobierno del Partido Socialista y de Podemos siempre ha intentado volver a esa lucha de clases enfrentando a los ciudadanos los ricos contra los pobres la clase obrera contra la capitalista unas comunidades contra otras el ataque a Madrid que fue tan virulento contra Ayuso ¿no? Pero fíjate hablabas tú antes del tema de enclave regional de los candidatos autonómicos que ya precisamente a la hora de las autonomías que ya se están perfilando y anunciando para los próximos comicios del 28 de mayo de este año el 23 y a mí me ha llamado mucho la atención como Blanca Fernández la portavoz del Ejecutivo Regional daba por hecho que Emiliano García Páje iba a ser su candidato y todo hace pensar que así sea pero yo tengo cierto resquemor ¿no? porque hay que recordar que Pedro Sánchez que es un hábil pistolero no está acostumbrado a dejar heridos atrás en el camino que le puedan disparar por la espalda lo ha hecho con Carmen Calvo lo ha hecho con Ábaros lo ha hecho con Iván Redondo a mí me dio pena y hasta miedo ver como Lambán en Aragón pedía perdón por sus palabras como Fernández con eso mira te lo va a aclarar Antonio aclaráselo a Calo es esa insinuación que hace de que Pedro Sánchez podía hacer daño y que no no, Páje está claro que va a ser el candidato y que quizá sea reelegido no se sabe según las encuentras según lo que pase si Páje es el candidato se va a encontrar enfrente a un Paco Núñez que lleva ocho años pisando todas las calles de todos los municipios de Castilla-La Mancha no hay verbena no hay procesión no hay misa no ha habido evento en el que no en el que no haya estado y en el que no haya participado activamente y se va a encontrar también a un David Moreno un talaverano candidato por primera vez a la Junta de Comunidades desconocido en toda la región pero en talavera desconocido esa es la crítica que le hace desde el PSOE por ejemplo que es una persona muy desconocida y yo tendría que responder como a Cospedal tampoco la conocíamos o como persona que se ha dedicado a la comunicación política durante mucho tiempo que efectivamente no se le conoce por prometer lluvias de millones no se le conoce por prometer millones de metros cuadrados de suelo industrial en todo Castilla-La Mancha no se le conoce por prometer que el AVE va a llegar a determinados municipios que nunca ha llegado no se le conoce por prometer la mayor lluvia de millones de la democracia no se le conoce por prometer que va a acabar con el trasvase no se le conoce por tantas y tantas promesas incumplidas así que a lo mejor ese desconocimiento no es un arma arrojadiza sino es un arma de defensa Antonio 12 minutos para muchas cosas estamos hablando de la campaña vamos a hablar ahora del candidato que ayer se presentó para la ciudad de Toledo esto es muy importante en la capital regional es importante Antonio es simbólico muy breve en cuanto a lo que quiere también decir algo sobre los Guillermos Guillermo sobre iba a decir los Carlos sobre sobre lo que hablaba del tren de Extremadura como ejemplo de que algunas regiones algunos escenarios y algunos territorios de España están más maltratados por el reparto gubernamental y eso es cierto yo creo que el reparto se toma se toma en acuerdos de las conferencias de presidentes con lo cual hay pues algunos hablará poco o exigirá poco o presionará poco pues los presidentes sabrán lo que hacen cuando se reúnen y toman o los consejeros de economía de las diferentes autonomías lo del tren de Extremadura que estabas citando pues creo recordar que en este año 2022 que acaba de terminar algo se hizo para mejorar esa línea estudio yo creo que fueron a inaugurarlo no fue el rey también para allá con Pedro Sánchez que llegó tarde no eso fue que la vía se mejoró que algo se estará haciendo no no ese tren que se inauguró llegó tardísimo luego al día siguiente te digo que la más alta institución del estado fue a inaugurar una mejora en el tren de Extremadura y al día siguiente tardó una hora más vale claro no hemos avanzado pues pero pero es un trocito de ave que va a Mérida no no si no se necesitan aves se necesitan trenes de alta velocidad y tal que no es ave lo que mejor vamos a la campaña y en cuanto decía el amigo Carlos Bermejo de Talavera del candidato de Vox dice que no le conoce nadie por toda una serie de cosas que no se habían hecho a lo largo de toda la historia democrática de esta acción pero si es lógico si es que Vox ha nacido hace cuatro días y ya está ya están en esos cuatro días ya están en conflicto entre ellos mismos y no saben a quién poner ni a quién quitar porque aquí iba a ser Ortega Smith pero a Ortega Smith se lo ventilaron que tiene cigarral en Toledo bueno señores cosas así yo retrotrayendo un poco al tema de la igualdad es uno de los problemas que existen en la actual estructura organizativa del Estado español el artículo 14 de la Constitución es clarísimo dice todos somos iguales ante la ley bueno pues eso tengo que decir con rotundidad a todos los que nos están viendo en estos momentos que es en España mentira ya por la tarde ayer lunes en España no todos somos iguales ante la ley y podría poner un montón de ejemplos por ejemplo por ejemplo los catalanes no son igual que los extremeños vale señores porque sucede Guillermo por favor que tengo ocho minutos y tengo que hablar de otras cosas voy a explicarlo y yo no te quiero cortar y poner vale muy concreto pero no es que tiene que ser muy breve porque existe la desigualdad en el territorio o el Estado español porque se han transferido a la autonomía competencias que no se deberían haber transmitido te ruego por favor que vayamos y además es que hay tantos temas que mire mire que yo tengo aquí que se va a quedar una cantidad de decía que ayer por la tarde ayer lunes en el restaurante y espacio venta de aires que conocen además los tertulianos del brasilio porque de vez en cuando terminamos allí los programas pues Paco Núñez presentó a Carlos Velázquez como candidato a la alcaldía y ahí estuvo Carlos Muñoz está todo esto lleno de Carlos eso no nos falta por aquí Carlos Herrera bueno pues ante más de 300 simpatizantes y cargos del Partido Popular también cargos a nivel nacional que acompañaron al que fuera alcalde de Seseña Carlos Velázquez en su presentación subrayando que para para Tolón dijo ayer Carlos Velázquez para Tolón para actual alcaldesa y rival de Velázquez no habrá milagros que la mantengan en la alcaldía de Toledo un juego de palabras que utilizó Velázquez que remarcó que Toledo no va a ser una sucursal de Pedro Sánchez aludiendo a la cercanía que la alcaldesa de Toledo mantiene con el presidente del gobierno al tener milagros Tolón pues un puesto relevante en el PSOE en la ejecutiva del Partido Socialista de Pedro Sánchez antes ya se habían presentado algunos candidatos y candidatas en otras poblaciones de Castilla-La Mancha ya se sabe que José Julián Gregorio senador y exdelegado del gobierno será el candidato del PP en Talavera de la Reina en unos días se presentarán oficialmente y luego hablamos del PSOE que también ya marca líneas y estrategias como le gusta decir aquí a Antonio de cara a las elecciones que nos traerán a un nuevo presidente o la reelección de Emiliano García Page pero lo más reciente Carlos y ahí estuviste ayer el inicio de semana que ha marcado en Toledo el Partido Popular por la mañana ante periodistas marcando esas líneas jefe de campaña el señor Borja y también en el eslogan y en qué lo va a basar y por la tarde la presentación en Toledo de Carlos Velázquez como candidato a la alcaldía a mí cuando es por la mañana no pude por otros compromisos profesionales por la tarde si me acerqué a cubrir la noticia y bueno pues la realidad absoluta es que gran parte de los alcaldes que actualmente tiene el PP en la provincia de Toledo pues estuvieron arropando a Carlos Velázquez y bueno y que se notó esa esa simbiosis que me sorprendió la verdad porque sí que se notó mucha complicidad vamos a denominarlo así entre Paco Núñez y Carlos Velázquez y entonces bueno pues si me me resultó chocante por decirlo de alguna manera con esas discrepancias que siempre todo el mundo pensaba que existía pues si me llamó la atención ese apoyo acérrimo que tuvo Carlos Velázquez ayer en su presentación con ganaderamente Antonio una pincelada bueno una pincelada ya que hablamos de dos pinceladas ya que hablamos de Velázquez pues la primera es que estoy muy de acuerdo con Carlos Velázquez en su afirmación cuando dijo que de milagros dice que no habrá milagros en Toledo pero no habrá milagros esencialmente porque milagros Tolón no necesita que haya milagros en Toledo porque ahí está una política de realidad de su política social que me parece que es lo que ha llevado a cabo durante estas dos legislaturas por encima de otra serie de cuestiones por tanto creo que milagros no necesita milagros y lo que sí estoy seguro es que este Velázquez va a pintar muy poco en Toledo bueno y han visto que aquí tenemos opiniones de todo tipo a ver Carlos Carlos Velázquez como lo ves como candidato a la alcaldía esta apuesta del Partido Popular que ya gobernó que ya fue alcalde de Seseña que es el presidente del Partido Popular en la diputación de Toledo y que además incluso quiso arrebatar la presidencia porque se presentó a las primarias junto a Paco Núñez ayer estaban los dos muy unidos y evidentemente pues ahora sí que hay por lo menos hay unión es lo que se ve lo que la gente ve los entresijos los conocemos los periodistas pero sí que están juntos y bueno todos a una a mí los entresijos me importan bien poco aunque no me importa es que den todos los partidos políticos una imagen de unidad de responsabilidad y de confianza hacia el elector Carlos Velázquez ha comenzado su presentación insistiendo en que es Toledano en recuerdo en el hospital Toledano de toda la vida el hospital en el que nació al colegio al que fue y recordó que el banco en el que trabajaba lo traslada a Seseña y allí el Partido Popular lo reclama para arrebatar la alcaldía al PSOE lo consigue y posteriormente consigue una mayoría absoluta Milagros Tolón a pesar de lo que dice Antonio va a sufrir el desgaste de haberse declarado abiertamente sanchista incluso de sus propios votantes y en el lado de Vox la viceportavoz nacional de Vox en el Congreso de los Diputados Inés Canizares que no es Baladí va también a hacer un contrapunto a la actual alcaldesa por lo tanto interesante la batalla electoral que se presenta durante estos cuatro mesas si yo creo que Carlos es un buen candidato es muy buen orador es una persona muy técnica muy buena profesional en las Cortes que fue también diputado regional también se le destacaba como un gran orador como un tío batallador bueno y Guillermo ¿qué opina? pues yo opino que es un buen candidato que creo que ha sido una buena elección puesto que Carlos Velázquez aunque no es una persona con la que no he tenido ninguna relación con él pero es una persona que puede aportar una experiencia en Seseña ha estado dos mandatos en el ayuntamiento como alcalde he dicho que al principio hablando de estos 25 años Antonio que muchos tertulianos hoy son alcaldes fue tertuliana Milagros Tolón se sentaba aquí alcaldesa de Toledo fue tertuliano también Carlos Velázquez más conocido en el círculo más íntimo y también más abierto como Charly Charly Velázquez fue tertuliano y también es alcalde el alcalde de Fuencialidad y otros casos que se han vivido en estos 25 años del bracerillo bueno te propongo una aventura podemos presentarnos tú y yo en los navalucillos podemos no tú te puedes presentar a navalucillos porque estás libre y tienes mucho tiempo estás jubilado lo digo porque el alcalde de los navalucillos al que tengo yo cierta consideración no sé qué va a hacer le pregunté el otro día y no le vi claro tiene duda y también van a pasar también por estar estos tres meses que tenemos por delante pues también alcaldes de muchas poblaciones donde nos ven bueno no ha habido comparecencia del PSOE todavía como en el PP con Paco Núñez ya de firme candidato a la presidencia pero sí se ha manifestado y antes hemos escuchado a Cristina Maestre miembro de la ejecutiva socialista de Castilla-La Mancha miembro de esa ejecutiva que afianzan a la figura de Paje lo que se vislumbra pues como algo oficial que Paje será la cara la valla publicitaria el mensaje y la esencia de la campaña electoral del PSOE en Castilla-La Mancha hablan de de presentarle como el candidato de la cercanía de los logros el candidato que toca a la gente que toca la piel que toca la piel de Castilla-La Mancha que la siente como suya siendo pues el valor más importante que tiene el PSOE en esta región también Paje está a lo suyo y es lo que han dicho desde la ejecutiva del PSOE que es la presidencia está en la labor institucional desde ese puesto sigue continúa cada día pues viajando y visitando kilómetros y haciendo kilómetros municipios e inaugurando pues cada día proyectos infraestructuras empresas remodelaciones y nuevas perspectivas económicas eso sí ya anunciaba Cristiano Maestre representante de la ejecutiva socialista regional que no van a perder la memoria que van a recordar como gobernó hace casi ocho años en Castilla-La Mancha el PP pero poniendo por encima poniendo por encima como decimos los logros de Paje esto de tirar de las viejas glorias no sé qué pensáis estamos terminando lo hablaremos esto de tirar de las viejas glorias para explicar que van a fracasar lo digo por unos y por otros y no lo digo porque lo haya dicho el PSOE concretamente que hagan la campaña que ellos consideren que quieren pero a mí a mí de verdad no me gustan los insultos a nadie nos gusta que permanentemente se estén insultando o recordando no nos gusta y a la gente yo creo que tampoco como dice Carlos no le importa pues que permanentemente saquen trapos sucios de antes porque a la gente tampoco le gusta o sea sacarán a Cospedal que está en su casa tranquilamente viéndonos ahora mientras se comen unos huevos fritos y otros sacarán a Carrillo que ya está enterrado el hombre y otros sacarán a Franco que se está doblemente enterrado y así siempre y miren pues yo creo que no vale tirar de cosas de hace 10, 20 o 40 años y yo creo que lo que vale es tirar para adelante mirar hacia adelante explicarnos y explíquenos ustedes los políticos qué van a hacer en esta región para después de 2023 y no lo que pasó en esta región antes porque todos tienen errores repito todos tienen errores señores el trasvase Guillermo no lo hemos tratado es un tema polémico se ha pedido desde la comunidad valenciana que no se toque el trasvase e incluso se toque los caudales pero aquí se sigue defendiendo y se va al Consejo de Estado no hemos tratado temas como por ejemplo el COVID que continúa 400 casos ayer se lo digo por experiencia el COVID está ahí cuídense mucho el COVID está ahí y el gobierno de Castilla-La Mancha va a gastarse 30 millones de euros en vacunas o sea que hay que seguir combatiéndole uno lo ha pasado mal y no pudimos hacer programas en diciembre porque verdaderamente lo ha pasado mal Guillermo también así que por favor cuídense mucho Antonio y Jan seguiremos debatiendo seguiremos escuchando tus opiniones otros 25 años más por lo menos por lo menos de acuerdo un saludo Carlos muchas gracias un placer viva España mira como termina este hombre cada vez más gente ya lo ha adaptado como muletilla Carlos muchas gracias Guillermo un placer tenerte aquí lo mismo te digo y dentro de siete días los políticos estarán en esta mesa debatiendo también sobre asuntos de actualidad así que recuerden hasta dentro de siete días aquí estaremos hemos cumplido 25 años en este 2023 lo celebraremos con ustedes pero la mejor celebración es que nos vean cada martes hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices que nos vean